Quieres un tema pa' tu tesis Porque lo veo en la plaza, la merda' guincándome el rey Di que quieres de mi, puta que yo no te di En las calles crecí, mi escuadrón es de mi En pan y con la isla, mosca española, maricona Si quema esa maicona, fuego en tu zona Fila con tequila, gorila, jamás quiera Ponte la pila, lila, traigo la ruina, una lavativa Contagio, malaria, deja urticaria Di que es la valia, pa' variar Es partyfly, desvaria, es un derby, barián Cambiarlo por un CLK, quiero jugar Yo tengo un plan a cuatro patas No hablo español, entonces qué? Inglés, griego, francés, súpala, bebé Después te entenderé Triple X, tu soundtrack, Fry Sinatra Llámame Big Papa, estoy al sur del mapa Boca grande en la chapa, picante rapa Niños shota, cosa nostra, pegan con champata Tengo un bro, que es el Joe, junto hermano Muñoz Mis trofeos fueron reno, de basquet y de furbo Trasmutación, secreciones de sudor Sobrevivo a base de legales, público y body law You know, my shit is roadie Old school, student nation, represento Toma, ¿quién viene ahora? Yo, tío ¿Qué coño eres, compi? ¿Yo, compadre? Pero el suelito de la clase Pues sí, primo ¡Un vacilado! ¿Quién eres? Yeah ¡Cacazco! 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 Tengo un vacilado, mi cuerpo No te voy a Beauty, soy un vacilado No te voy a comer, pero hay un vacilado Otra vez me van a comer Primero, a la escena En la chapa, mi vida No te voy a comer No te voy a comer Yo vi a beber Yo no te voy a comer No te voy a comer Yema, tu supongo Mi cuerpo no responde No te voy a decir Y modo de la clase Y aquí voy a comer Y esto es un vacilado Dice que un caldo, no es un trabaj holiday Más mi buena, mejora La mamá, mejora Y aquí voy a comer Si quieres joder a estos perros, sal corriendo, cuando vea a los chivatos, sal corriendo, tienes el dinero ya en la mano, sal corriendo. Soda, el niño, triple X, son milas de nenes, si quieres joder a estos perros, sal corriendo, cuando vea a los chivatos, sal corriendo, tienes el dinero ya en la mano, sal corriendo, Soda, el niño, triple X, son milas de nenes. Soda, el niño, triple X. 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 Por más esclavos 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 ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y como que aprovechéis Que son cuatro días Nosotros fuimos quienes dimos La entrada y las salidas Del camino a la mentira Las noticias Las noticias Fabricamos mil alicias Igualitas con sus maravillas Tan bonitas Todas igualitas Porque el progreso avanza Pero aplasta Debo entender Tomaron el espacio Mientras perdían la esfera terráquea Espera que mate a miles de civiles Invisibles Con el fin de experimentar Con misiles Y que así sigue el siglo Tiles A los imbéciles Para que sigan Mejor que libres Tófiles Confían al leyes Confía Y a los del congreso A Colin Powell Con la promesa del progreso Tinta gastada Y mucho parlo Morto en el parlamento Trazan sin convencimiento Planes Para mejores tiempos Tratan de traque y corbata Y todo su progreso Resolver de un impreso Una rata Si miras atrás Lo del progreso Solo es una excusa Después de todo lo visto Ya es normal sembrar la duda Si miras atrás Si miras atrás Si miras atrás La sociedad Crea la enfermedad Si miras atrás Lo del progreso Solo es una excusa Después de todo lo visto Ya es normal sembrar la duda Si miras atrás Si miras atrás Si miras atrás La sociedad Crea la enfermedad ¡Suscríbete al canal! 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 Y vieja que no prende, que arda en candela Aprende a mover tu mano y vela Que lo malo se sabe, sí, pero un agua y no se pega Al que esperas, quemas, que te quemas Y mientras arde tu culo yo compongo temas Que la hibia tiene tela, te tiene en vela Tiene carrera, bombos, platillos y trompetas A ver que zumbes como los callarros de la feria A mí no hay más novenga de ponerme una pega Porque pase lo que pase, tengo un cadí y mi cateva Y estoy rodeada de perros y perras Y por hoy, por maestra, a mi nombre le dan escuela Y estoy en el paro con tu currículum de mierda Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato Como me gano el saldo, como me salgo, como lleno mi saco Debo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato Como me gano el saldo, como me salgo, como lleno mi saco Debo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro Pares unones, gano siempre aunque te grite Centro y marco goles, y no hay arbitruchos que me piten Pilla de leite, que la banda grite, si tu bolsillo te lo permite Disfruta de la élite, si te pica te arrasca, que el rap venda sin pique Y si usted no entiende calle, medite, pide que ya cualquiera saca ticket Pero no cualquiera aprecia, ni sabe como se exprime Y si quieres premio, pilla del hierro, envío su leño Más duro que un leño, de la que cuando ajoga el micro derrocha genio Y da pasos firmes, aunque vaya, donde la lleve el viento Porque sabe que quiere, y a quien debe respeto Porque sabe que tiene, pa' todo lo que quiera tiempo Juego con eso, ni con el pan, ni el dinero Tú mientras bota al son, que te marca mi tempo Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato Como me gano y salto, como me salto, como lleno mi salto Te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato Como me gano y salto, como me salto, como lleno mi salto Te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro Oye, siempre hay claras conversaciones Así triunfo yo en todas mis excursiones Me dejo caer, me dejo querer Y escucho oles, de batallones, de fieras que piden emociones Acciones lo que doy a base de empujones A cambio de bolsones, montones de hielo sesiones Bajones de tensiones, subidas de escalones Limpias operaciones, impongo las condiciones Dejando a los listos rochitones Marcando el paso con pisotones Tirando pa' la familia porque la sangre me da tirones A mi la gente transparente que no quiero puñalones Ni buconas, ni bucones, ni sin sabores Ni dudas que me den sudores Solo huelgas en buenos salones Llevarme los galones Y que me recen oraciones Que voy de todo por todo, no me falta ni un detalle Mantengo el estatus aquí, desde la calle Controlando roles, escalando posiciones Que el tiempo es oro y roles con amores Cambia la situación, pero no las atracciones No cambia la sensación, solo las pulsaciones Sacándole jugo a todas mis extracciones Siempre buenos resultados, siempre buenas actuaciones Ven, mira lo que hago, como lo hago Como te saco, como te cato Como me gano el saldo, como me salgo Como lleno mi salto Te pongo a caldo, sin calco, sin tacto Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España Me cago en el rey, vivo en la montaña Bajo a la ciudad y que me encuentro Maldad en los niños Hay 41 grados ahí fuera No sé qué será, pero me da que es en la atmósfera Y la peña no se entera Si no hay justicia, no hay paz Y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar Escuchad, la ley subyuga Los pájaros se quieren fugar No, los niños ya no juegan por jugar No vengas aquí si eres militar Te vamos a debilitar A quitar las ganas de gritar Trae serrón, es la canción De los que saben que el dinero es la condena del hombre En nombre de la muerte vino el hambre Y se llevó a tres niños Y no, no eran los nietos del rey Yo estoy más guapo callado Vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado Te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos No, pues entonces no lo llames democracia No hay justicia si la guerra está justificada Bajo el signo de la fábula crucificada Bajo la cruz justifican genocidio Y con la cruz golpean hasta el homicidio No es por Dios, es por el monopolio del petróleo Dios no tiene odio, coño No es por las víctimas, más víctimas No resucitarán vuestras víctimas Y así va la historia De vuestra gloria es escoria Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía Tenemos miedo a vuestra sangre fría No es un mensaje, es un insulto Todos somos adultos No, yo no soy uno más en el culto Yo estoy jodido porque no puedo esconderme y solo puedo beber Trae ese ron, joder Trae ese ron Trae ese ron de vuelta acá Pásate ese ron Pásate se maca Pásate se maca Trae ese ron de vuelta acá Trae ese ron de vuelta acá Trae ese ron de vuelta acá Pásate se maca Cada vez más sordo Cada vez más loco Tampoco estoy roto Pero por poco Cada vez más solo Y cada vez más triste Cada vez más, cada ver, ¿quién coño resiste? Trae serrón, es la canción De los alcohólicos por desamor que viven soñando Viven cantando, yo estoy entrenando Estos versos perfectos que he estado pensando Harto de tanto falso, dando saltos Lanzo hardcore, basto en párrafos largos Tú quieres ser un exí Te doy mucho trabajo, haz balance Chimpancé, no estoy a tu alcance Te matarán las llamaradas, camarada Para nada pararás la ráfaga que te lanza la cara Nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan Cuando yo sueno críticos y fans callan, se rayan Saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo Vendo mi método, yo solo jodo Rimas en ritmos, coño, defiendo mi apodo Y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu logo Mi flow es barroco, exagerado, nunca lo loco Chequeche, yo rompo todo lo que toco Y así toqué tu orgullo, y así concluyó el murmullo Desde que mi rap destructor fluyó Es mi ejercicio, una virtud y un vicio Son gajes del oficio cuando fans me sacan de quicio No soy John Bon Jovi, sueno bastante más heavy Que si Freddy, la pregunta es ¿Para qué cantáis si no os sentís? Putas del rap a mí, sí Putas del pop a mí, sí Debeis ir de trippy Entiendo a los que me rechazan Hay otros que me abrazan Otros me llaman y me amenazan Co, si no brillo yo, brilla mi ausencia No me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia Solo por sacar un disco ya soy una estrella Igual eres tú el gilipollas Trae esa golpeña, trae ron Trae ese ron de vuelta a kai Trae ese ron de vuelta a kai Trae ese ron de vuelta a kai Pásate ese maca, pásate ese maca Trae ese ron de vuelta a kai Trae ese ron de vuelta a kai Trae ese ron de vuelta a kai Serrón, asate se maca Escupo este barro, soy una instrumentada de la R Peña haciendo mierda, pam, sin mierda Y son juguetones como Ken, toda esa mierda ahí fuera Me clavo las espinas de las cosas que piso Mi nombre es Javi, pero tú, Diosa, tú puedes llamarme Dioniso Besarme sin permiso, secarme el sudor sin prisa Y sin proviso dedicarme una sonrisa Trae Serrón, es la canción Casey Owe es el artista, nena, pasate se maca Yo vivo como si la muerte no existiera Nada quiero, nada espero, nada llega Recuerda, duermo en tu tejado Cada vez que sueno en tu cadena resucito Es mucho más que un rito en la rutina De los celos de tu novio en cada esquina Vigilándote, tus padres, los amigos, las amigas Vive la utopía, nada es lógico Un sueño cada día no es algo paradójico Estudié filosofía en Cami, en Fue the First y en el tremendo Menda Nena, ya te dejaré una cinta Recomiendo a Da Vinci, no a DiCaprio Saben mejor los labios de los sabios Y saben más, a mí las fiestas me deprimen Y más cuando chavalas desalmadas Deciden cometer su crimen Conmigo, ¿qué coño le echo yo a tu ombligo? Prometo una resaca de champán y ser un buen amigo Mal marido, no son latidos, son aladidos No, tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos Son canciones inolvidables No soy lucho gatica Conozco los caprichos de la métrica Y así se explica que una voz sea fantástica Y mi técnica ebria resulte drástica en tu espástica Yo soy inteligente, mi suegro dijo Me alegro por tu cerebro Pero, ¿dónde está la pasta? Buscando ayuda en un bolsillo Me encontré un agujero y me cabía un dedo Y dos, y me rasqué los huevos Me casco pajas haciendo memoria Igual que tú, solo una embolia podrá separarnos Y esa es mi cruz Necesito organizar todo esto No es excusa, pero está escrito sin musa Es demasiado vértigo Para un tímido, subí tu tíbido Soy un vividor inofensivo sin líquido Por eso te lo pido, por favor y con motivos Hasta seis veces en el estribillo Trae serrón Trae serrón de vuelta acá Trae serrón de vuelta acá Pasadese maga Trae serrón de vuelta acá Pasa desagonda Si hacemos bombo clap, ya sabes de lo que estoy hablando, la jota es la jota, la piña andando por ahí, donde están los colegas, sabes, mucha piña igual no sabe donde va, pero lo tiene todo, ya pensamos. Últimamente las cosas ya no son lo que eran verdad, aunque claro, no es que importara como fueran antes del disparo del sueño, me dejó indefenso y no me gusta aún así, no soy un hombre que se asusta fácilmente la verdad. ¿Qué más da si no amanece? Vivirás una sucesión de días martes y trece, luego notas de dolor, un rey quien por mi alrededor, que mal sabor de boca noto que mi angustia crece, nadie me oye cuando grito, gritaré algún día tal vez, si tuviera más sangre fría lo haría mi cuerpo, es mi verdugo, vivo esperando un golpe que no llega, probándome sin llegar a ponerme a prueba, sufro impotente, pasan las horas, me niegan, no ven mi entrega absoluta, la maldición del presente, estoy ausente, mi cara inexpresiva es la prueba, estoy delante de ti, ronda expansiva te ciega, se pega en la cara, lo pienso tanto, me acuesto para dormir, pero para que me levanto, para un tenso despertar si acaso, beber un vaso de agua, mear, volver a pensar en el fracaso y volverme a acostar, pasa el tiempo lentamente, me mastiga entre sus dientes, déjame en paz, estoy de paso, le grito, quiero ser público, no protagonista del drama, quiero dejar de dar vueltas en la cama y volar, desde el duerme ver hacia la realidad, sencilla hecha con el material, de las pesadillas metal, semilla de angustia, en mi pecho, de hecho muchas veces me despierto, sudando y mirando al techo, estalla el pulso en mis venas, las pupilas se dilatan de horror, todo es un fraude, todo el mundo se delata, necesito aire, abro las ventanas, respiro hondo, cojo fuerzas, me meto de nuevo en la cama. Primero caigo, luego me elevo, ese suicida es levantarse, es solo el preludio de otra caída, estoy en la nada, en la ausencia de todo, nadie me alcanza, importa de todos modos, siento tanto rencor, ¿por qué no harás que llueva maná señor? Otro día sin saber quién podría hacerme ese favor, mientras las sábanas se pegan a mí, sueños de envidia y dolor, así son mis sueños y mis sueños son así, entre el odio y el amor, el margen es tan estrecho, si has puesto los segundos en manos de un insatisfecho, gran error, quiero despertarme, esto es de locos, tanto temor, mientras huyo del sueño tan poco a poco me despierto empapado en sudor, bajo las mantas tantas pesadillas que se quedan en nada, tantas noches sin estrella, luna, ni canción de cuna, cuantas en las que no puedo dormirme hasta las tantas. ¡Gracias! Se me cae el rostro al suelo, solo de pensar en el consuelo que te ofrece un cura de tu capital, ¿qué tal lo ves? Parece un capitán con ropa color alquitrán, y me da asco con esa bondad de titán, cuántos años de represión en Europa, todo sin ropa, pero la iglesia bebe de su copa, primero están las cruzadas envenenadas, para librarte del pecado, cruza montañas heladas, mata por Jesús si quieres ir al cielo, convertiros en hombres de hielo y no tengáis miedo, los moros nos robaron, han de pagar, son palabras de los curas descansando en el albar, anda que no, si son peor que el demonio, lo peor es que esta secta seguirá recta, más milenios, vagarán por las colinas, quemando encinas, propagando disciplina y su doctrina, medio mundo engañado por asesinos, celebran con vino la muerte de los palestinos, visten finolino, matan a niños y argelinos, Jerusalén y Belén es lugar divino, tomen vida más de un siglo de agonía, ocho veces estas heces hicieron colonia como en moria, solo por dinero, ellos lo llaman Cristo y es un quiste, que conquistó los más humildes monederos, hubo una época de ira de pelota, y si estabas en contra te podían ahorcar, te encerraban un mes atado a un poste, y cuando querías darte cuenta morías de peste en el este, esto lo hacen los curas, pero la realidad poseen inmunidad y se las suda, no les importa que muera gente en Sudán, ellos escudan dando pan a un musulmán y se vacunan, porque no venden sus iglesias, se acabaría el hambre en el mundo, pero te dan uno rotundo, es lo que quería el Mesías, se acabaría el hambre en el mundo, pero te dan uno rotundo. En contra de la iglesia donde pocos caben, solo tu posición económica lo saben, está en examen, jóvenes declaren a estos padres. En contra de la iglesia donde pocos caben, solo tu posición económica lo saben, está en examen, jóvenes declaren a estos padres. ¡Falsos planes! Amplio en plural ya que pocos se salvan, tienen el alma más oscura que carman, devoran como un caimán, algunos pederastas son obispos de Lisboa, de las órdenes más castas. Presión, fundador de la Inquisición, ¿cómo creer? Insisto en Cristo ante tal religión. Cuenta por mires las torturas, a oscuras en escuelas, ser una asignatura obligada a pasar cura. Pregunta a tu papá sobre el colegio en su época, plagado de monjas locas, duras como rocas. Hablan en jerga, azotaban con la regla y están reprimidas por tener prohibida la verga. Más de mil astas lleva el Señor con estas bastas de serenata y se delatan. Peor son los obispos, financian al gripo y discrepan del día, hace pan porque produce hipo. Era manjar para el clero que veneró al pontífice y subió su índice de sucio dinero. Tola, trola, te la tragas como gas en Iberdrola, el hambre crece en Angola. La cárcel no es benévola, hay droga, la maldad se coagula. La iglesia no da sémola, traba a ganar dinero como en Tombola. Está curioso, trabajo en una tienda de informática en el coso, el cura siempre deja su pozo. Comprar una hándicam irónica resulta su teórica y el voto de pobreza se lo guardan en la túnica. Con tónica disuelven las penas, eufórica resulta la escena. Tienen los móviles del plan estrena, ¿por qué no venden sus iglesias? Se acabaría el hambre en el mundo, pero te dan uno rotundo. Es lo que quería el Mesías, se acabaría el hambre en el mundo, pero te dan uno rotundo. En contra de la iglesia donde pocos caben, solo tu posición económica lo sabe. Está en examen, jóvenes declaren a estos padres. En contra de la iglesia donde pocos caben, solo tu posición económica lo sabe. Está en examen, jóvenes declaren a estos padres. ¡Falsos planes! ¡Falsos planes! ¡Falsos planes! ¿Cuántas horas pasabas jugando al fútbol en la plaza de tu barrio sin disturbios, sin asuntos turbios? ¿Por qué buscaste problemas en mil cuburios y tu madre te decía yo te pago los estudios? Aún recuerdo nuestros ciegos gordos, como aprendimos a ser porros. Nos turnábamos haciendo tonterías en un corro. Recuerdo cuando usábamos pistolas de fogueo, emulando nuestros héroes del rap. Ya lo creo. ¿Y por qué joder? Tuviste que arrimarte a Lucifer. Nos iba bien saqueando replica, burtos en el corte inglés. ¿Por qué hashish coca y después caballo? Cuéntame casa y joder, ¿cuál fue nuestro fallo? No se me olvida cuando conociste al diablo. Creíste que era un ángel providente en tu camino. Y era un asesino responsable de un destino. Era Satán en forma de mujer que a joder te vino. Te ha buscado una ruina y no encuentra más salida. En ese laberinto de regalas y heroínas. Te ha buscado una ruina, tarde te marina. La penitencia que sufre tu mamá y tu niña. Segunda etapa, robando aumentas tu ego. Tercer juicio a la cárcel, ahora sientes miedo. Después de algo más de un mes, sales del talego. Y otra vez a las cambaras juegas y te quema el fuego. Arropado con la banda del demonio. Y ligado a un destino, vigilado por tricomios. Entre gramo y gramo mil insomnios. Mil noches de vigilia. Respetados en la oscuridad como las mafias en Sicilia. Aprendiste la técnica del butrón. Cuántas torbas vaciadas bajo un sillón. Cuántos tranquis pa'l cuerpo sin dormizón. Cuántos gramos de coca. Un pasaporte de campaña a prisión. Seis meses más tarde tú has cambiado. Tu hija ya ha nacido. Tu reflejo más honrado. El que tú escondes en la calle. No solo hay que tener nombre. Lo difícil es poder hacer creer que eres un hombre. Te ha buscado una ruina y no encuentras la salida. En ese laberinto de rejada y heroína. Te ha buscado una ruina, tarde te imagina. La penitencia que sufre tu mamá y tu niña. De nuevo formas clan con los shungos del barrio. El cual lloró por un hermano. Miro al cielo y veo al nano. Tú la echaste al mechero cuando te echamos una mano. Dime cuántos bazookas fumaste. Dime cuántos gramos. A veces salías a trabajarte el hurto con el cho. En pastillosa está el alma para vestiros de chapó. Desde la luna erais dueños. Descansabais con el sol a tiempo justo antes de que os diera un cho. Casi el día cerca la entrada en la drena. Arrepentido te sentabas con nosotros sin problemas. Pero de nuevo el diablo entró en escena. Y en tus brazos te le daba el cho. Comenzaba tu condena. Poco más de un año en Sevilla dos profundo. Algún que otro parte en la cárcel y sus asuntos. Pa' vuelva de conducción segundo a segundo. Una lejera te traslada a la ribera a otro mundo. Casi grita conmigo. Libertad. Cierra los ojos y siente el escenario. Te ha buscado la ruina y no encuentras la vida. Eres el laberinto de la guerra y heroína. Te ha buscado una ruina y tarde te imagina. La penitencia que sufre tu mamá y tu niña. Tengo en mis manos un catálogo de famosas lo que son las cosas. Me enteré de esto por la prensa rosa. Marqué un número, concerté una cita fácilmente. Ahora discuto el precio del servicio adentramente. Seré el putero del lujo, que será caro lo sé. Estaré en Núria Bermúdez, será alto su caché. Ojalá no, pero estar tanto en la tele hace que suba. Me da morbo que esté operada y tome rayos, suba. La audiencia se concentra en un escote. Que se note que el programa te contrata. Para eso haz que voten, es un buen escaparate. Además de la prensa para darse a conocer. Hijos de puta, aquí hay tomate. Pronto tendré en mis manos un buen par de razones. En mi paraca solo hay reinas de corazones. Ellas gritan, ellos gritan, hasta quedarse afónicos. Debes descargarte el nuevo tono bolifónico de crónicas. En cada canal hay gente clónica, perdiendo dignidad a velocidad supersónica. Ana Rosa Quintana, me das dinero y fama. Te contaré a quién voy a llevarme a la cama. A una dama con glamour de las que salen en pantalla. Que se hace fotos en topless cada vez que va a la playa. Ya tenemos el material para una entrevista. ¿Quién pondrá el culo ahora? ¿El famoso o el periodista? No hay cosa más bonita que carmina si vomita. Me ofrecieron un montaje de novio de Marujita. Nuria Bermúdez chupa una polla diaria. La próxima en CAE probablemente será Aida. Tenemos estos sentidos como Cali y Joel Osment. Miguel Bosseu sellan por Gortier Fortuomen. Si eres casi tan guapa como la duquesa de Alba. No follarían contigo ni aunque robaran las armas. A rubio de los caños me lo fundo como extraño. La prensa roce contra el rap en español. Paquitín es rapper y sueña con ser stripper. Si no se hace cirugía lo suyo que no lo flipe. Ana Botella y su bigote ha censado. Yo la verro calparé, su nombre ha operado. El diario de Patricia me provoca náuseas. Y me da una torta a Coto que esté cerca de una ambulancia. Mercedes Milán, más malos pelos que un faisán. Ana Rosa, que hay tomate y sus normales. A mí también me ha maltratado más de una vela Andrés Pajares. Con la Jiménez y Sabina adentro quemaré los bares. Hasta la polla de esta España democrática. Donde vivir del cuento para muchos es la trástica. Juani, Nico y Zuli famoseo. Mimión Boris y Zagirre todas veces que lo veo. Emilia Aragón y su nuevo look fashion. La mar y todos sus tropas, la pandilla mamarras. El padre a Pelé, te la pela y te paga. Betma que Bob debería de cantar raga. Quiero la fama. Seguramente Castruba la chupa. Mira, me cago en los de UPA. Famoso, rodilla al suelo, vamos manos a la nuca. Poner el culo en alto, empezar a pegar saltos. Me gustaría ver tu puta cara pegada en el asfalto. Un hurra para Antonio Salas. Sonia Monroy sigue haciendo galas. Y solo por eso te decimos puta. Balsero empieza ya de malas. A Marlene en gran hermano se le cortan las alas. Y le decimos guarra. Nacho Tuato, sé que tu espalda huela a brumel. Te di salir feliz con un chavalito del hotel. El ciego de Pope, moviendo el culito a ritmo de Farrell. ¿Verdad? Siento que tu intimidad sea una broma cruel. Si la es mi salsa rosa, que no es otra cosa. Que destrozar la cara de una famosa con una dosa. ¿Veo no es Suli Juani? Para los que cada noche nos llevan al huerto. Nos cagamos nuestros muertos. Quiero la fama. 24-7. ¿Te recuerdas? ¿Ok? Haciendo esto, tío. Quiero la fama. 24-7. ¡Para todos los cabrones! ¡Para todos los cabrones! Estás soñando con hacerte rico con un micro. Chico, ¿cuánto quieres que te den al mes? Yo sacrifico lo que tengo hasta el último pico. Yo en esto porque es lo que siento. Vas a hablarme de caché. En lo presente. El mando del rap en mi ciudad. Siempre lo llevo mi gente. Yo, yo y mi gente. Muchos años de trabajo. No es cuestión de suerte. Agierro 112. Suena en altavoces fuerte. Cuatro notas con madera. El coro saca ritmos. Con beatbox. Y no lo hace cualquiera. El garay está en la producción. Con DJ John. A los platos. Al diseño. Y a la organización. De mí, ¿qué coño voy a contaros? ¿Qué queréis saber? Soy el pecho el que rapea. Así es. ¿A quién me puedes ver? ¿Qué importará la cara que yo tenga? ¿Quiere ver mi verga gorda? Como la nariz de Gerard Depardieu. No jodan con estereotipos del MC por moda. Que busca el momento coda. Tiene mucho que aprender. A mí todas esas mamonas me comen las bolas. No se asoman por mi zona. Tienen algo que esconder. Estás soñando con hacerte rico con un micro. Chicos, ¿cuánto quieres que te den al mes? Yo sacrifico lo que tengo hasta el último pico. En eso, ¿por qué es lo que siento? ¿Vas a hablarme de caché? Estás soñando con hacerte rico con un micro. Chicos, ¿cuánto quieres que te den al mes? Yo sacrifico lo que tengo hasta el último pico. En eso, ¿por qué es lo que siento? ¿Vas a hablarme de caché? Raperos que se clonan, se multiplican. Misma métrica, misma ropita, misma posturita. Si mitas al menos que no se note, no te tomarán en serio. Siendo un sucedáneo de chope de bote. ¿Te crees tan especial? ¿Por qué rapeé? Conozco a los de 15 que improvisan contra GTP. 112 es nuestro código postal. También el número de palabras que voy a soltar. Tú solo te picas conmigo y mi clica suplica. La réplica, el pido salpica. Aplica la técnica, no la de mímica, sino de lírica. Amiga legítima y mi rima la trata bien. Como la base lo indica. Y si cada uno de cien tuviera este don, dime tú quién. Iba a escuchar tu compita. La típica loca en la puerta del prica. Le da una maqueta y se rasca. Con ella le pica tu cara de asombro. Que no se lo explica. Y se ríen de ti hasta la niña chica. Con un pica pica, te miran pícaras. Y la dignidad se achica. La mitad tu mirada lo indica. 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 En esto que llaman juego. Y que empieza a estar trillao. Son ya seis años sin marcar. Más de 15 años haciendo esto. Si algo está claro es que yo no juego Con fuerza y cinto de prevalencia Solo he vuelto para demostrar que yo no he venido a jugar Mucho tiempo aquí observándoles Estando en la vida que quiero tener Yo no he venido a jugar Pando de vuelta, de obstáculos y puertas Todos mis problemas los aplasto con mis letras Y no hay descanso si quieres crecer He venido pa' dejar claro que yo no he venido a jugar Una carrera de medallas y de mancha Si te tiran te sacude el polvo y te levanta Mientras haya camino seguiré adelante Mucha demagogia en el rap, ese es el cáncer Tengo nostalgia pero vivo en el presente Vive en el pasado y no te mantendrás tan fuerte Por eso lanzo el tercer LB Para que esas putas puedan saber Yo no he venido a jugar Yo me rodeo de los buenos, este es mi sitio He visto mis propias normas y me mantengo invicto Ricos, conciertos, maquetas, mixte Son el medio para demostrar que sigo de pie Con acciones de constancia y no mucha elegancia Me muevo en la línea de lo genial y extravagancia Con la excelencia que da mi ciudad Y la experiencia de años y años de evolucionar Con cuerpo instinto de prevalecer Solo he vuelto para demostrar que Yo no he venido a jugar Mucho tiempo aquí observándoles Estando en la vida que quiero tener Yo no he venido a jugar Tengo de vuelta de obstáculos y puertas Todos mis problemas los aplato con mis letras Y no hay descanso si quieres crecer He venido pa' dejar claro que Yo no he venido a jugar El destino me puso obstáculo, bro Nada salió como quise y la cabeza se derrubó En ese boquete muy pocos saben lo que se siente Pero hermano lo que nos mata te hace más fuerte Mucho llorar, desayuno del brazo, la Una meta marcada que cada día se aleja más Yo tengo el derecho de perseguir todos mis sueños Solo me detendré hermano cuando caiga muerto La música que hago es siempre terapéutica Muchos quieren subir y solo hacen después gritar La tiraera no es un medio ni un fin Se les va a caer el pelo aún echándose pila exil Siempre con mis hermanos los que sangran por mí Y aquellos que me abandonaron que se vayan de aquí No necesito conocer más fake jacks, te disculpo Grupo MC, ocúpeme de su asunto Con vuelticinto de prevalente Solo he vuelto para demostrar que Yo no he venido a jugar Mucho tiempo aquí observándoles Estando en la vida que quiero tener Yo no he venido a jugar Yo no he venido a jugar Yo no he venido a jugar Yo no me pido a tu lugar Yo no me pido a tu lugar Yo no me pido a tu lugar Sé que antes de morfina tenías mi cruz preparada Y ves dos años después en mi polla un chorre en tus babas Y crees que ni en mis sentidos, zorra, ya se han secado He muerto, he vuelto pa' en palarte, puta, resucitado Ni tus manjas, ni tu rap pop, ni tu rap denuncia Simplemente la verdad, mi alma sucia Los sangros puro, fumo puro, puta como crudo Se aprecian las muescas de mi polla, zorra en tu culo Llamada y pura alita, me bebo las copas de un trago Agua bendita, la polla dentro muerdo el cuello La puta reta, y como me dice Carmona Puñala en la tripa Tu camina en base, no haches de atopaje Esfajo todas las putas de mi y camuflaje Tu camina en base, no haches de atopaje Esfajo todas las putas de mi y camuflaje Tu camina en base, tu camina en base Para aliviar con el dolor, me como el opio Entonces sueño con agujas llenas de odio Un espejo roto al fondo, veo un demonio Me acerco a mirar más de cerca y el demonio soy yo Amoniozco un palillo y mechero a la roca Vueltas con paciencia puta y se hace aceite en boca Vigila bien la cantidad, que siempre es poca Ese polvo tiene un nombre, vida rota Inglés, arte, francés, hotel, puta, tres pa' tres Ahora tengo más hambre, zorra, que a los dieciséis Ahora fumo, bebo, grito y hasta corro más Si te pillo esta noche, joven, te voy a estalear Tu camina en base, no haches de atopaje Esfajo todas las putas de mi y camuflaje Tu camina en base, no haches de atopaje Esfajo todas las putas de mi y camuflaje Se que mi evolución os hiere, seguid rabiando Sigo vivo, sigo en paz, os sigo follando Me abierto las entrañas puta pa' escribir mi disco Alma sucia, ángel caído, el anticristo Nueva guarida, nueva vida, nuevas Jordans jeans Una caja de gorras nuevas, algún piece a piece Ropa de marca Goblin, sexo sin tregua Huesos rojos, tetas gordas pendiente en la lengua El dolor que me he quedado me lo voy a arrancar No vayas de la super guarra sin saber follar No es cara mi autodestrucción, es casi gratis Hoy me regalo a mi mismo una sobre dos Tu camina en base, no haches de atopaje Esfajo todas las putas de mi y camuflaje Tu camina en base, no haches de atopaje Esfajo todas las putas de mi y camuflaje Tu camina en base, tu camina en base Tu camina en base, no haches de atopaje 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 Soy perro carejero, he aprendido a malos, sacrificio puñalada, no veo lo que me ha costado No me fío de nadie que se acerque a mi, no me fío de mi sombra, la vida macho así La calle en la escuela, de tío como yo, no somos malos, tenemos corazón Pero no vas a abusar, chulito del montón, en menos de un segundo te arrancó el corazón Estoy pa' que me encierren, así que ten cuidado, me llamo Salomón y estoy super quemado Estoy pa' que me encierren, así que ten cuidado, me llamo Salomón y estoy super quemado Estoy pa' que me encierren, así que ten cuidado, el Salomón pega fuerte y está super quemado Mañana por la mañana saldrá en el telediario, abusón, agribillado Tambor 45 es el nombre de mi amigo, penetra en tu carne y te hace un orificio A este no lo para ni con chalecos antivara, la abunición de mi amigo está super trucada Estoy pa' que me encierren, así que ten cuidado, me llamo Salomón y estoy super quemado Estoy pa' que me encierren, así que ten cuidado, me llamo Salomón y estoy super quemado Comprante unos tapones, ahora no es quien me pare, te voy a dejar sordo con mi letra de puñales Tengo preparado un regalito para ti, se llama Bobado y te lo veo la nariz Volarán cachito de tu tabique de platino, siempre podrás herifar por el mojino Escucha mis temas y la envidia te muere, que vas a hacer, si la gente me prefiere Con este disco nuevo, te enterrao, te callo la boca, puto fracasado Por fin ha ganado el que se lo ha merecido, el Salomón de Huelva, chao bambino Estoy pa' que me encierren, así que ten cuidado, me llamo Salomón y estoy super quemado Estoy pa' que me encierren, así que ten cuidado, me llamo Salomón y estoy super quemado En una remota isla, en una remota isla, en una remota isla, jamás era un país encantado En una remota isla, en una remota isla, en una remota isla, en un mar descoso Estoy flotando sobre nubes Este algodón, donde un humillo extraño proporciona el color Coño, bueno, Pepe, la India, esto no es Disneylandia Aquí es donde la basquita se queda toda pillada Es una isla situada en el mar Mediterráneo, con playas de arena blanca y su mar acristalado Los animalitos viven en plena armonía, dominados por el ansia de vivir a todo el día Y llegó Zaratustra volando una vez Y llegó Zaratustra dijo, coño, la Pepe Y llegó Zaratustra dijo, ya lo ves Esto es su Pepe, la India, y de aquí no me iré No me iré, se cuestionaba y mientras tanto fumaba Poniéndose todo loco, paranoia se montaba Y habló Zaratustra que sigue hoy con nosotros Los que sí que estamos locos, estamos aquí Somos estos pocos que ya quieren invitar al paraíso del porvenir Donde los privilegiados nos podemos reunir No lo dudes, no lo pienses, ven y déjate llevar Porque de este paraíso nunca te querrás marchar Llámalo Pepe, la India, llámalo Nueva Jamaica Que te juro que si vienes aquí nada te hará falta Llámalo Pepe, la India, llámalo Nueva Jamaica Donde la ley del más fuerte es la del comando rosa Donde la ley del más fuerte es la del comando rosa Ocho, 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 ocho ¡Oh! 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 Pero que bien que me encuentro parece que estoy soñando Señor he llegado yo al cielo jamás quiero despertar Es un sueño no es mentira es la pura realidad Te encuentro Pepe Langia empieza ya a flipar Paraíso, hawaiiano, tropical o africano Una utopía creada en nuestra forma y semejanza La breve se ha apalancado, dominando el territorio, situando a lo largo Que os llenos de buen rollo Conocidos mundialmente por su fama contundente Aparecen hasta en las villas de visitas a turistas La tierra prometida, anhelada por el hombre Pero hasta nuestras villas están Todas nuestras vicinas Todo el día apalancados en Opepelandia Estamos todos fumados, pero que bien me lo paso El desfase es continuo, el colocón siempre propicio No importa donde estemos, poseemos el control En un toldo, Pepelandia, una puerta, una baja, maica Donde solo nos visitan la gente que se exquisita Una vez que has entrado a vivir, tú quedará Yo te lo lo respirado, te lo da el comando Rastro Esas inaudita, no podrías ni imaginar El comando a Sarafán y no se cansa de fumar En Opepelandia estamos, te recuerdo una vez más El comando que aquí está controla toda la ciudad Sí, toda la ciudad Opepelandia En una remota isla, en un mar desconocido En el mediano del comando Un día cualquiera, de una semana cualquiera, de un año cualquiera, en una acera cualquiera Camino y observo todo lo que me rodea, estoy viviendo en un reto, eso es lo que algunos piensan Miro ese icono, no lo puedo remediar, la situación que hoy en día debemos adoptar Marginados totalmente hasta el punto del rechazo, la policía nos mata a balazos, a hachazos Ya no puedo resistir viviendo un momento más, este denso ambiente no me deja respirar Me ahogo en la mierda, me ahoga la presión de una ciudad hostil, donde la muerte es la solución No puedo ni pensar como llegamos a este extremo, yo aquí soy el rey, si no te gusta, bueno No puedo luchar ni siquiera con mi mente, el olor de la pobreza aún está presente Miro a través de mi cristal personal, enfocando este mundo de una manera irreal La vida me ha sido adversa, pero eso me da igual, lo que pasa es que soy del gueto y no tengo ningún rival Vivo en la mierda, rodeado de miseria, en todas las calles habita la violencia He sido desplazado como un cero hacia la izquierda, por estas injusticias utilizo ahora la fuerza Yo voy de tío hardcore por el mundo vacilando, soy el número uno y con mi UCI te mato Te arranco las tripas, te rocio con gasolina, destrozo tus entrañas porque el gueto es mi vida Las ratas me conocen y los junkies me respetan, si no quieren que por el culo mi UCI les meta Pero que coño haces tú, deja ya de soñar, esto es Palma de Mallorca y no L.A. Ciudad Sheee... Didn't have it do that No? No?, no? 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 ¡Suscríbete al canal! Mi madre se prostituye y tengo una armada y aunque mi padre es chulo de puta así me dedico a vender crack Con mi 9 milímetros siempre he cogido con mi mano no tiene mango pues lleno de muescas ha quedado solo pienso en mi En salir de aquí soy pobre soy duro de vos sobre vivir y tu niño de papagos antes de toda oportunidad para forjarte un futuro al cual no accederé jamás Que triste que soy, que duro que soy, que chulo que soy, soy del gueto y te prometo que me meto periquillo del más fresco Pues me ayuda a evadirme de las penas que experimento, que sucio, repelente, asqueroso es mi gueto Mira si soy gilipollas que aún en él yo permanezco pero que malo, que guarro, que malvado que soy No soy enano, no soy tuerto pero soy un gueto boy Vengo del gueto, estoy marginado, la gente por la calle me señala cuando paso y dicen ahí viene Cuidado ha llegado con sus colores de guerra, que malvado, que guarro, ay que malo que soy, ay que feo que soy Me miro al espejo, ay que miedo que me doy, es que soy un gueto boy y no sé ni a donde voy No sé ni a donde vengo, lo siento, no te entiendo, no tengo educación y me importa un cojón Mi jerga callejera me hace ser un gueto boy y vivo contento y estoy en mi gueto y vivo contento Y de eso me quejo y de repente me despierto, mi padre es picoleto, mi madre ama de casa Y esto no es un gueto pobrecito de mí, que ingenuo que soy, Palma no es un gueto ni yo soy un gueto boy